Hola amigos, mi nombre es Sonia Ortiz y yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una torta de pavo con espinacas y chipotle. ¿Van a ver qué rica? Buenísima para el recalentado del otro día de la Navidad y para toda la familia que no se va y no se va. Lo que vamos a necesitar es preparar un aderezo de mayonesa, un cuarto de taza de mayonesa con un chile chipotle de estos adobados. Si no quieren que pique mucho, pues pónganle un pedacito de nada más de chipotle, pero está bien si andan crudos que le pongan bastante. También un poco de aguacate, unas cuatro rebanadas del pavo que nos sobró de la noche anterior, por favor pónganlo en el refrigerador en la noche, no me lo dejen afuera porque sí se pueden enfermar. Un manojo de espinacas, lo vamos a poner a remojar en agua con una gotita desinfectante y luego las picamos. Y cuatro panes, en este caso estoy usando telera, lo vamos a partir por la mitad, si quieren lo pueden tostar un poquito ya partido o lo pueden poner así sin tostar. Lo primero que vamos a hacer es moler en la licuadora la mayonesa con el chipotle. Yo tengo un vasito de estos chiquitos de licuadora, pero si no, en la licuadora normal lo pueden hacer. Yo sí le voy a poner todo el chipotlito completo. Enseguida lo que vamos a hacer es partir con mucho cuidado el pan telera. Si tienen uno de estos cuchillos para pan, que tienen como sierritas, es mucho más fácil, si no se les apachurra todo el pan. Lo vamos a abrir y si quieren le pueden retirar un poquito del migajón para que no quede tan panudo. O si quieren que les rinda, pues déjenlo tal cual. Vamos a untar la mayonesa con chipotle, que ya tenemos aquí molida, ándele para que amarre. Enseguida vamos a partir el aguacate, giramos y vamos a cortar unas rebanaditas. Les vamos a colocar en la parte de arriba de la telera. El orden es importante para el sabor. Enseguida vamos a colocar unos trozos del pavo en la parte de abajo, unas rebanaditas. Si quieren lo pueden desmenuzar o así nada más en rebanadas. A que no batallen tanto. Y vamos a cortar un poco de la espinaca que ya teníamos aquí desinfectada. para colocarla sobre la carnita. Ya no nos queda más que cerrar esta torta y a darle. Vamos a ver qué tal está. El chipotle con la espinaca, buenísimo, ¿eh? Y le dan otro sabor, ya no sabe a pavo. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias, esto es todo por hoy.